Es que el Frente Amplio en general y el Frente Amplio de Maldonado tiene una postura en torno a la violencia en todas sus acepciones, sea violencia física, psicológica, política, generacional, que es clara. Nosotros somos el partido que tiene un protocolo frente a eso y que lamentamos muchísimo lo sucedido en Piriápolis. Lamentamos lo que le sucedió a esta compañera vieja militante del Frente Amplio y lamentamos que eso haya sucedido en una feria y aparentemente entre compañeros del Frente Amplio. Así que nuestro más fuerte repudio hacia eso. Después, esto es un tema que no está claro, tiene muchos grises. Hay una denuncia de esta compañera en la seccional policial de... ¿En la décima primera, no? Sí, en la décima primera de Piriápolis. Y esa denuncia fue elevada a fiscalía. Hay una fiscal que dio indicaciones de cómo actuar, tomar declaraciones. A mí me parece que nosotros tenemos nuestros espacios dentro de la fuerza política donde analizamos y reflexionamos estas situaciones. El domingo se reunió la Comisión de Asesora en Género de la Fuerza Política, estuvimos analizando y estamos ahora a la espera de otras instancias de nuestra orgánica donde continuar con el análisis del tema mientras esperamos la expresión de la Fiscalía. Hola, Centro en Género de la Fiscalía, ¡Gracias! Gracias por ver el video.